La UNAM llevará su catálogo editorial a distintos puntos del país a través de libros UNAM Nómada, feria de novedades y remates. Esta es una oportunidad muy favorecedora también para las familias, para los estudiantes, para las jóvenes generaciones de acercarse a los libros de la universidad, porque la diversidad de oferta editorial que llevamos es amplísima, es decir, podemos encontrar desde libros de química, matemáticas, de biología, de literatura, de todas las artes, de todas las áreas del conocimiento en sus ramas, disciplinas, estarán ahí, en libros UNAM Nómada. La primera parada será en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en donde estarán hasta el domingo 10 de octubre, con la participación de Marta Santillán, Yelitza Ruiz y Antonio Amalpica, entre otros. Tendremos actividades como conciertos, por ejemplo, estará Andrea Valdés, una cantautora morelense, dando un concierto. También estará Pepe Frank, que es un compositor y cantautor también, que hace muchísimas cosas para niños. Estaremos presentando esta colección, por ejemplo, la colección México 500, por ejemplo, este título, La caída de Tenochtitlán, y la posconquista ambiental de la Ciudad de México. El cambio climático, todos esos temas que están tan presentes ahora en nuestras discusiones cotidianas, nuestros investigadores e investigadoras, voltea la mirada hacia ese pasado común, hacia ese México prehispánico, para ver que también allá, desde allá, empezamos a modificar, a alterar, o a tener acciones humanas que han impactado como consecuencia a lo largo de siglos en nuestro entorno natural. Después de Cuernavaca, Libro Sunam Nómada estará en el Museo de San Ildefonso y la Casa del Lago, en la Ciudad de México. Las siguientes sedes serán dadas a conocer en la página que aparece en pantalla. En cada lugar cambiará el programa de actividades, pero se mantendrán los descuentos en todo su catálogo. Iniciaremos en la Feria de Cuernavaca, en el Museo de la Ciudad, con una oferta de 15 mil títulos. 15 mil títulos es un número importante. Por supuesto que sí tendrá esa relación con los aforos, dependiendo de dónde se realice Libro Sunam Nómada, pero nuestro objetivo es siempre llevar el mayor número posible de títulos a disposición de las audiencias. Noticias 22, Alberto Aranda.